Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Mañana 10 de enero se cumplirá un nuevo aniversario del programa de televisión El Minuto de Dios. Fue el 10 de enero de 1955 cuando el padre Rafael García Herreros inició sus intervenciones por la Televisora Nacional, lo cual significa que este programa ha sido emitido en más de 15.000 ocasiones. Por supuesto, el principal resultado ha sido que invitamos a todos los televidentes a pensar en Dios, siquiera un minuto cada noche. Habrá muchas obras sociales que hemos hecho también, pero lo fundamental es esto, que este programa les lleve a ustedes un mensaje de parte de Dios, un mensaje de paz, un mensaje de bendición. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.